Pues bien, la verdad que muy motivados, está el equipo muy enchufado, entrenando muy bien y con muchas ganas de que llegue el partido para intentar hacer un buen partido y certificar ese objetivo que nos hemos puesto de playoff y que sería muy bonito jugarlo. Sí, partidos especiales, los derbis siempre son partidos especiales. El partido del domingo nos tiene que servir como experiencia para este partido. El trope hizo un gran partido, sobre todo en la primera parte, pero a medida que pasaba el partido veíamos que nuestro ritmo seguía igual y que el de ellos iba bajando, porque la necesidad de los puntos siempre se nota en esas situaciones. Entonces, nos tiene que servir de experiencia, trabajar a un ritmo muy alto desde el minuto 1 hasta el minuto 95 y si hacemos eso tendremos muchas opciones de sacarlo. Sí, intentamos que sea una semana normal, pero sí que es verdad que se nota que nos jugamos mucho. Se nota que los chicos quieren conseguirlo, que esa ambición que tenemos de conseguirlo la están plasmando en los entrenamientos y hay mucha intensidad y tenemos que incluso frenarlos un poquito para que no salten chispas. Pero bueno, eso es lo que tiene que ser. Nos jugamos mucho el domingo y tenemos que ponerlo todo en el campo. Hombre, a ver, el Laredo tiene un gran equipo y ha hecho una gran segunda vuelta. Sí que es cierto que cuando consigues un objetivo te relajas un poquito, pero bueno, no podemos pensar en eso. Tenemos que pensar que nos lo van a poner muy difícil para estar nosotros a un nivel muy alto e intentaremos hacer las cosas muy bien, superarles y ganar el partido, que es lo que queremos. Lo bueno también es que nos vale el empate y nos vale ganar. Eso también nos hace que podamos gestionar bien la situación y espero que lo podamos hacer. ¡Gracias!